En la sucursal del cielo hay quecas entre los asistentes, los cuales quedaron indignados en el superconcierto de la Feria de Cali, cuando conocieron la lista de precios de las bebidas. Un presunto abuso de los precios de las bebidas embriagantes e incluso el agua se presentó en el evento. En una lista difundida a través de redes sociales se pudo conocer que para disfrutar en el lugar se requiere de una cartera abundante. En la lista de precios lo más económico era el agua, con un valor de 10 mil pesitos y una cerveza en 20 mil pesos. Los productos ofertados se encontraban con un sobrevalor, costando hasta el doble de lo que se puede conseguir normalmente en un establecimiento. Por tal razón se solicitó una regulación a los elevados precios por parte de las autoridades competentes. Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio invitó a quienes se quejaron de los precios a hacer efectiva la denuncia por medio de su página.